Choque de camión cierra autopista en Riverside, Orange County El portal de noticias ABC7 reportó que el pasado lunes 6 de marzo se registró un accidente que mantuvo cerrada la autopista 215 en Riverside. La colisión sucedió poco antes del mediodía, cerca de la salida hacia el boulevard Van Buren. El camión de semirremolque estaba remolcando un tráiler y se dirigía hacia el norte sobre la línea número 2 de la autopista. Por una razón aún desconocida, el vehículo giró a la izquierda, provocando que chocara con una barandilla y se volcara. El tráiler aterrizó en las líneas hacia el sur, donde fue golpeado por cuatro vehículos. Uno de los conductores de los vehículos accidentados sufrió heridas menores. Los servicios de emergencia arribaron al lugar y tuvieron que extraer al conductor del semirremolque. En el vehículo también se encontraba una pasajera mujer que sufrió heridas moderadas, mientras que el conductor tuvo que ser internado por heridas de gravedad. Las líneas hacia el sur fueron cerradas hasta Harley Knox Boulevard, aunque fueron reabiertas poco a poco durante las horas siguientes hasta dejar una línea exclusiva para investigación. El caso continúa bajo averiguación. Recuerde, si sufrió un accidente, marque al 844-33-AYUDA, 844-332-9832. Choque de camión cierra autopista en Riverside, Orange County. El portal de noticias ABC7 reportó que el pasado lunes 6 de marzo se registró un accidente que mantuvo cerrada la autopista 215 en Riverside. La colisión sucedió poco antes del mediodía, cerca de la salida hacia el boulevard Van Buren. El camión de semirremolque estaba remolcando un tráiler y se dirigía hacia el norte sobre la línea número 2 de la autopista. Por una razón aún desconocida, el vehículo giró a la izquierda, provocando que chocara con una barandilla y se volcara. El tráiler aterrizó en las líneas hacia el sur, donde fue golpeado por cuatro vehículos. Uno de los conductores de los vehículos accidentados sufrió heridas menores. Los servicios de emergencia arribaron al lugar y tuvieron que extraer al conductor del semirremolque. En el vehículo también se encontraba una pasajera mujer que sufrió heridas moderadas, mientras que el conductor tuvo que ser internado por heridas de gravedad. Las líneas hacia el sur fueron cerradas hasta Harley Knox Boulevard, aunque fueron reabiertas poco a poco durante las horas siguientes hasta dejar una línea exclusiva para investigación. El caso continúa bajo averiguación. Recuerde, si sufrió un accidente, marque al 844-33-AYUDA. 844-332-9832